La Sierra Cordobesa La Sierra Cordobesa Canta y no llores Porque cantando se alegra bien Calinda los corazones Esa bondad que tienes desde Tu pecho viene naciendo La compartes con todos Serena linda en nuestro color Desde la almayanera Salta entre hielo Hemos cantado Y en todas ellas siempre Quedé la linda Pa' cautivar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué, qué, sabidur! En todas ande una bolsa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque al canto se alegra bien Calinda los corazones ¡Ay, ay, ay, ay!